¡Muy buenas noches, queridos amigos! ¿Cómo están? Encantadísima de estar con ustedes. Mi nombre es Rosario Sassieta y estamos aquí en Viva TV y UCI Noticias todos los días de 7 a 8 de la noche. El día de hoy es un día que realmente no ha sido bueno. No ha sido bueno desde el punto de vista de que no podemos entender qué es lo que está pasando en el alma de algunos peruanos que sin medir, sin tener ninguna compasión, ni piedad, ni misericordia, han efectuado una violación grupal a una muchacha discapacitada. El informe lo tiene Trince Reyes. ¿Empecemos con el informe? Sí, informe. Trince nos trae un pequeño informe para ponernos en contexto. Adelante, Freire. Indignante hecho ocurrió en Tinguilla. Siete sujetos habrían ultrajado a una joven de 19 años con discapacidad mental. Los integrantes habrían grabado desde sus celulares este terrible ataque. Ellos presentan antecedentes por diversos cargos como robos, comercialización de drogas, entre otros delitos. Según información, habría estado extorsionando a la familia a cambio de no difundir el virus. Las autoridades se han pronunciado sobre este hecho. Entre ellos, la ex ministra de la mujer, Ana Jara. Como mujer y como ex ministra de Estado, porque acá se ha cometido una violación contra una persona doblemente vulnerable. Primero, en su condición de mujer. Y en segundo lugar, porque es una persona con discapacidad. Creo que no podemos permanecer pasivos frente a una situación así, porque la indiferencia en el Perú también mata. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, también lamentó este hecho. Haremos el seguimiento respectivo de este caso para asegurar el máximo cuidado de esta joven víctima de abuso sexual. Todo el peso de la ley para los agresores. El Ministerio Público informó que ya se abrió investigación preliminar contra los cinco implicados en presunto abuso y chantaje sexual a una joven con enfermedad mental en ICA. La policía ya se encuentra tras los pasos de los dos últimos implicados. Cabe recordar que en el artículo 171 de la ley 3838 señala que la violación de personas en la imposibilidad de resistir será con pena no menor de 20 años ni mayor de 26 años. Por su parte, la víctima ya se encuentra recibiendo asistencia psicológica, legal y social para ella y sus padres. Bueno, toda la fortaleza para las mujeres de ICA, toda la fortaleza para la familia de esta muchacha de 19 años con discapacidad, que fue ultrajada por cinco o siete, cinco han sido capturados, siete son los presuntos violadores de esta muchachita que realmente ha pasado el peor día o la peor noche de su vida. Pero no solamente esto fueron detenidos y la comisaría que está facultada y que está encargada de este caso es la comisaría de la tiñiña. Yo voy a decir los nombres de los violadores. Iván Melgar, Leonardo Guevara, Germán Gutiérrez, Andrés Rebata Escate, Alexis Cabrera Córdoba. Otra vez, para que se sepa quiénes son los violadores, que en este caso, como es una chica que no tiene esta incapacidad de resistir por su situación, su tema de discapacidad mental, estamos nosotros en un rango de 20 a 26 años. Pero a eso le tenemos que agregar el hecho horrible, asqueroso, de que estos violadores han difundido el video de la violación sexual, es decir, lo grabaron y lo difundieron en las redes sociales. Esto es aberrante y se sumarán los cargos, porque todos estos de difusión de videos de alta connotación sexual también es un delito gravísimo. Entonces, vuelvo a repetir los nombres de las cinco personas que están detenidas y que, no sé si puedas poner, Freddy, el Twitter del Ministerio Público, porque estos ya han pasado rápidamente por el Ministerio Público y el Ministerio Público ha logrado que se dicte tres días de detención preliminar para que estos cinco presuntos involucrados en el caso de abuso a una joven con discapacidad mental ocurrido en Parcona, ICA, en las próximas horas se conocería la identidad de los otros dos. Han sido siete, siete aberrantes sujetos que no han tenido la menor, el menor reparo, la menor compasión, la menor piedad y misericordia para con una chica que tiene deficiencia mental. No solamente la han violado uno tras otro, tras otro, siete personas, sino que han grabado estos actos vejatorios contra una peruana y han difundido el video. Entonces, estamos hablando por encima de más de 26 años de prisión. Bueno, yo no sé si tenemos el enlace. Lo que yo creo es que, y necesitamos sus llamadas al 978-358-743, 978-358-743. ¿Qué está pasando con nuestra patria? ¿Qué está pasando? ¿No tenemos piedad? Para una chica de 19 años que tiene, evidentemente, problemas de comprensión mental. ¿La ultrajamos en grupo de siete? ¿La ultrajamos y grabamos ese ultraje? Y ese ultraje grabado lo difundimos en redes sociales. ¿Pueden llamarnos al 978-358-743? ¿Nos pueden llamar? Porque nosotros lo que queremos es dar muestras de que efectivamente la sociedad, en este caso el Ministerio Público, ha logrado y hace muy bien el juzgado pertinente, el juez penal, en haberle dado tres días de detención preliminar. Le están dando el Ministerio de la Mujer, le están dando soporte legal y también soporte psicológico a esta niña. Porque es una niña, una chica de 19 años que tiene problemas de esquizofrenia. Es una chica que merece ser doblemente protegida. Entonces, nosotros esperamos sus llamadas al 978-358-743. Nos llama Rosa de San Juan de Lurigancho. Rosita, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas. Y justamente llamada, viendo este caso tan horrendo, es algo que uno no se puede explicar. ¿Cómo puede haber gente tan infame, tan ruin, que encima tenían antecedentes por robos o otros? Y yo les pregunto, ¿cómo es posible que el Poder Judicial, o no sé quién, los haya liberado? ¿No es posible que gente de esa caraña esté libre? No, no los han liberado. No, no los han liberado. No, pero no los han liberado. Ayer ha sido esto... No, no, me refiero a que anteriormente alguien... Ah, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Sí, 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 te entiendo. Tú me dices que ellos han cometido delitos anteriores. No, no deberían liberarlos. Totalmente de acuerdo. Rosita, de San Juan de Lurigancho, ¿cuál es tu comentario? 978-358-743... El asunto es que ya vamos cayendo a un nivel de animalización que creo que ni los animales, ¿no? Porque cuando los animales ven que hay un animal o un compañero o compañera que está en situación desventajosa, o sea, no se les ocurre abusar de eso. Es un abuso y yo quisiera pedirle a todo el Perú que empecemos a pensar en qué nos falta, o sea, qué mal estaremos pagando nosotros o qué ha pasado con la espiritualidad de la gente. A nuestros niños, porque yo la considero a esta chica de 19 una niña, porque es una niña que está... Una muchacha que no tiene la comprensión como puede tener una muchacha de 19. ¿En qué circunstancias han decidido estos malditos? Miguel Ángel de Santanita me llama. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Dime. Sí, mire, ahí te escuché el caso de una violación de una niña especial, que no se puede hacer eso con una niña especial. Tocarlo o violarlo y filmarlo. Ese es un dedito para todos y para ella y para su familia. Muchísimas gracias. No te escucho bien, Kenny. Vamos a mejorar la comunicación. Vamos a mejorar la comunicación. Y nos pueden llamar al 978-358-743. 978-358-743. Me imagino que quizás usted ha llegado a su casa. ¿De qué delito estamos hablando? Estamos hablando de una violación grupal y según las últimas modificaciones, esto iría de 20 a 26. Pero está agravado porque esta chica tiene una discapacidad. Es una chica especial. Kenny, Kenny vuelve a engancharse. Kenny Yucra, periodista del Diario Digital La Lupa. ¿Cómo estás, Kenny? Y ahora sí. Doctora Mendieta, en estos momentos estamos atrás de un video que podría incriminar a los siete abusivos criminales que abusaron de una menor. Nosotros en estos momentos estamos detrás de la comisaría del Distrito de la Tigniña que queda en la provincia de Ica. Y queremos obtener el video porque nosotros queremos cercionarnos. Cercionarnos porque queremos saber si esos siete sujetos verdaderos que pudieron transmitir en vivo por Facebook, porque nosotros no pudimos tener el acceso. Ellos pudieron transmitir en vivo el abuso que tuvieron contra una menor de 19 años, abusar de ella y transmitirlo en vivo por Facebook Live. A nosotros no nos parece. Entonces nosotros estamos en el Distrito de la Tigniña detrás de esa información y en estos momentos estamos en el Distrito de la Tigniña porque queremos tener esa información. Escúchame, Kenny. ¿Esto cuándo ha ocurrido? Esto ocurrió hace unos cinco o seis días atrás y nosotros estamos atrás. Cinco o seis días. Acomódate bien, Kenny, que no te estamos escuchando. Me dice que hace cinco o seis días ha ocurrido. ¿En qué circunstancias esta niña, cómo fue llevada con engaños? Cuéntanos un poco. Hace seis días aproximadamente que seis sujetos, seis personas, los cuales fueron identificados, de acuerdo a la información que nosotros pudimos difundir a nivel nacional, abusaron de una menor que sufre de un estado esquizofrénico, que la cual ellos abusaron de una menor y llegaron a transmitir en vivo a través de Facebook. Pero tenemos idea de dónde fue, en qué circunstancia fue, la encontraron en un parque. ¿Cómo fue, cómo fue el contacto con esta niña? De acuerdo a la información que nosotros pudimos obtener hace unos cinco o seis días atrás, y fue a través de un Facebook Live, porque de acuerdo, nosotros trabajamos como periodismo local y nos mandaron un enlace a través de Facebook y fueron unos seis, siete chicos que transmitieron en vivo y nos mandaron el enlace. No son chicos, Kenny, Kenny, no son chicos, son violadores, son delincuentes. Claro, sí, yo respeto a la medieta. Pero dónde, Zacieta es mi apellido, escúchame, ¿cómo hacemos nosotros para enterarnos en dónde estaba la niña, si se la llevaron? ¿Cómo fue? Ella había ido a una fiesta, o sea, ella va a una fiesta, ¿de qué niña estamos? Digamos, ¿cuál es el nivel de limitación mental que tiene esta chica para no entender lo que le estaba pasando? De acuerdo a los diagnósticos que ella ha sido intervenida, ella sufre una esquizofrenia. Ya. Es lo único que pudimos conseguir en esta semana. Ya. Y las personas, que son siete personas, pudieron abusar de ella y lo transmitieron en vivo a través de Facebook. No sabes dónde ha sido, no sabes. No, ha sido en el distrito de La Tinguña. Claro, pero ¿en qué circunstancias? ¿Fue de noche? ¿Fue de día? ¿Fue una discoteca? ¿Fue un descampado? ¿Dónde fue? En eso mismo nosotros tratamos de andar en esos momentos porque nos han tratado de evadir, porque las personas que han estado, la familia, por ejemplo, de los imputados, nos han tratado de limitar la información. Por eso que nosotros decimos en esos momentos que no sabemos en esos momentos en qué circunstancia, porque nosotros estamos insistiendo hace cuatro o tres días tratando de tener la información exacta, porque la fiscalía creo que no nos niegue la información porque se trata de una noticia nacional, así como usted, doctora, está tratando la información y tenemos la información exacta. Ok, ok. Muchas gracias, Kenny, muy gentil, por la transmisión que desde ICA nos da. Kenny Yucra, periodista, director del diario digital La Lupa de ICA, que está en contacto. Las llamadas. Juan Carlos quiere hablar con nosotros. Juan Carlos de Callao, al 978-358-743. Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches. Es indignante ver todo este tipo de consecuencias que están pasando hoy en día, pero la pregunta sería más accesible, ¿no? ¿Qué hacen los políticos porque esta ley mejore? Si bien es cierto, están pasando bastantes accidentes, bastantes cosas como violaciones, este caso, lo que usted está viendo ahora, en estos momentos que suceden en ICA, ¿qué solución le dan el gobierno? Bueno, nosotros podemos llamar, hablar, opinar, quejarnos, pero no se hace nada, doctora. No hay ninguna ley que proteja a las personas. Sí, Juan Carlos, tienes una ley que ha sido modificada el septiembre del año pasado, que sube a 26 años, a 26 años, pero parece que no es suficiente. O sea, yo me voy dando cuenta que no es suficiente, que no es solamente un tema de centros penitenciarios, sino que tenemos que irnos más atrás, desde la infancia, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué estos son tan animales de hacer algo así, Juan Carlos? Tú explícame, tú eres hombre. Doctora, mire, yo con todo... No puede ser, que es violente, una niña que está discapacitada. Doctora, como yo le explico, yo también soy padre de familia, y tengo a mis niñas también acá, y creo que parece indignante ver personas que ya llegan a un punto de conciencia que no se está limita entre ellos mismos, ya son personas enfermas, son personas que no tienen ni siquiera conciencia de lo que están haciendo, son personas que ya no tienen ni solución, por más que uno los meta a la cárcel, por más que uno les dé prioridad a su régimen pensativo que ellos tienen, o sea, no entienden nada. Yo lo que me estoy explicando solamente es qué hace la ley de acuerdo a esto. ¿Vamos a tardarnos un año, dos, tres años para que se apruebe, o vamos a regirnos en qué, en que si el gobierno le dé más prioridad a lo que se discute en el Congreso, a lo que pelean en el Congreso, si se agarran entre mujeres y hombres en el Congreso, pero ¿qué hacemos el Congreso hoy en día por la gente que sigue violando, matando a mujeres, asesinando niñas, asesinando a madres de familia, feminicidios? ¿Qué se está haciendo? Estamos dejando llevar tantos años, tanto tiempo, para después decir, se siguen, se siguen, pero no se solucionan las cosas. Y bien es cierto, para que la sociedad cambie, hay que mantener un régimen, pero el cambio que se va a dar en la sociedad es de acuerdo a las enseñanzas, las educaciones y los colegios, pero ese es un régimen que va a demorar años. Sí, así es. Pero hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? No hay, por ejemplo, no hay psicólogos en los colegios. O sea, debería haber uno o dos psicólogos para que no salgan esta sarta de enfermos animales que, no sé, podrían, no sé, tener... ¿Cómo puede ser, a ver, explique los varones, ¿no? ¿Cómo puede ser que abusen de una niña con discapacidad? El grupo. Mire, doctora, yo le voy a decir una cosa, bien de repente, algo pequeño. Realiza si te voy a más, Freddy. Sí, algo muy pequeño le voy a decir. Dime, doctora. Esas personas, doctora, ya no tienen cura. Sinceramente, hay que saber reconocer a las personas que tienen cura y que no tienen cura. Esas personas que ya hacen este tipo de actos no tienen conciencia, no tienen moral, no tienen nada. Ahí ha venido de padres una familia totalmente intolerable, irrespetable, una familia totalmente desordenada psicológicamente, pero estas personas hoy en día no tienen cura. Hacer lo que han hecho no tiene nombre, doctora. Ni para nosotros, ni para nosotros. No tiene nombre. Tú lo has dicho, sí, Juan Carlos. No tiene nombre, pero aquí estamos. En Viva TV y en UCI Noticias, abriendo estas líneas para que ustedes puedan conversar, para que ustedes puedan expresarse y para que, digamos, se empiece a visibilizar que estamos entrando en una etapa de animalización. Si tenemos llamadas al 978-358-743, yo te lo voy a agradecer, mi querido Freddy. 26 años mínimo, más, algunos años más. Pueden llegar a los 35 años fácil por el tema de la difusión de los actos de alto contenido sexual y grabados, no grabados, transmitidos en vivo. Esto es una cosa animal. Marjorie, hola Marjorie, ¿cómo estás, cariño? Yo muy, muy trastornada con esta situación, Marjorie. Buenas noches, doctora. Sí, justamente yo también me siento muy indignada con todas las noticias que se ven cada día, pues, ¿no? Pero el tema aquí no es que se aumenten las penas. El tema aquí no son las leyes. El tema aquí es un problema social. Un problema que, en realidad, como se dice, el Estado no cubre, ¿no? No cubre esa necesidad o no se enfoca en ese tema. Más que todo es un tema social y un problema que viene desde la niñez hasta la adultez, pues, ¿no? Yo creo que debería realizarse campañas, ¿no? Campañas continuas. Porque si bien es cierto, estas personas ya tienen problemas y ya se reflejan con anterioridad. Con la adolescencia, a la edad de los 20 años. Entonces, si una familia no toma interés en su hijo, entonces, esta persona va a crecer y va a seguir teniendo esos problemas. Por eso es que hay feminicidio, hay violencia, hay muchas cosas. Y por más de que las leyes sean claras, ¿no? O se aumenten las penas, esto va a seguir fluyendo cada día. Bueno, muchísimas gracias, Marjorie. Y Marjorie tiene toda la razón. Es el tema en su conjunto. Ejércitos de psicólogos, ejércitos de psiquiatras. Tendría que haber, pero si tenemos 700 psiquiatras para una población de 32 millones de personas. Si de esos 700 psiquiatras solamente 10 hablan quechua, díganme ustedes qué reversión podemos tener no solamente con las víctimas, sino qué contención podemos tener con los adolescentes que empiezan a caminar por senderos que no son tan correctos. Y si tuvieran un proceso terapéutico inmediato, quizá los estuviéramos al bando. Ricardo de la Punta me llama. Gracias, querido Ricardo, por siempre llamar a Viva TV. Sí, dígame Ricardo, ¿cómo está? Estoy muy bien, doctora. Sí, dígame. Estoy muy bien. Doctora, también habría que fijarse en los sacerdotes que violan su cora. Eso también debería tocar un día ese punto. Eso es todo, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Y tenemos otra llamada también. Las personas llaman y cada uno tiene una historia. Cada uno tiene una historia y sí queremos nosotros a través de este programa de 7 a 8 en la noche. Yo me voy ahora a enfocar en este tema. ¿Siete sujetos violando a una persona discapacitada en ICA? ¿Eso merecen los psiquiños? Acá tiene que haber toda la sanción. Pero también saber cómo está la población escolar. ¿Cuántos psicólogos hay en ICA? Es decir, hacer un empecé de prognosis, hacer una estadística del tema. ¿Quién nos llama, Freddy? Gloria del Callao. ¿Cómo está, Gloria? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gloria del Callao. Yo les pido a todos los que llamen al 978-358-743 que tienen que bajar el volumen a cero del receptor. Dime, Gloria. Doctora, gracias. Buenas noches. Sí. Estoy enterada con ese problema de las niñas que la han violado. La verdad, la persona que ahorita le estaba llamando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se cortó la llamada, Freddy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se cortó la llamada? No sé. ¿Sí? Gloria. Y entonces, ya sabemos que con la nueva ley hay 26 años. Pero yo es... Sí, regresaste, Gloria. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctora Sacieta, buenas noches. Buenas noches, dígame. Le comentaba, decía que no me escuchaba. Decía que ese caso, la verdad que me dio un alarma porque la persona que le está hablando, ha tenido una situación parecida. Sí. Y ha sabido sobrevivir ante esa sociedad, llevarla. Soy madre y lo único que rezo en el camino de mis hijas, no le toque clases de hombres así. ¿No? ¿Cuántos años? En la época que me ha pasado eso, me hubiera gustado encontrar a una persona así, que sepa mi caso, mi oriente, me sepa llevar. Pero la he sabido llevar sola, doctora. ¿Cuántos años tenías, Gloria? Bueno, la verdad que empezó cuando yo tenía siete para ocho años. Bueno, en esa situación era porque mi mamá era una persona un poquito ignorante, no sabía de eso. No tenía cuidado de mi madre, ¿no? Ella tampoco lo sabía, lamentablemente, ¿no? Bueno, a falta de padre o qué será, pues a veces se aprovechan los hombres, ¿no? Y hasta la propia familia también. Gloria, un abrazo para ti, un cariño para tu familia y ojalá, como estás en el Callao, me dejes tu teléfono, pueda ir por ahí y comernos un pancito con chicharrón en el mercado. ¿Qué te parece? Ok, Gloria, un beso inmenso, un cariño grande. Déjame tu teléfono, vamos a hablar. Gracias, Gloria. 978-358-743. Creo que Viva TV y UCI Noticias nos permite a nosotros conversar sobre estos temas. Y sí me gustaría, Freddy, me gustaría que mañana que tenemos un tema... Freddy, me gustaría invitar a alguien de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis mañana para que nos explique por qué pasan este tipo de cosas. Porque yo no lo entiendo, por eso es que les pido a todos ustedes que me llamen, sobre todo los varones. O sea, digamos, sexualmente es atractivo, en primer lugar, tener este tipo de actitudes en grupo. Dos, es atractivo, es incitante hacerlo con una persona que es discapacitada mental. Tres, este tipo de actitudes, y llámenme, por favor, disfrutarían ustedes difundiendo en redes sociales. 9-7-8-358-743. Y no son enfermos, mire usted. No son gente enferma. César del Canta Callao. ¿Cómo está César? Sí, sí, bueno, doctora. Quería comunicarle sobre el caso de la niña que ha sido violada en ICA. La verdad que da una lástima. Soy varón, soy hombre y es repudiable ante la sociedad. Realmente que las leyes también acá en el Perú son bien drásticas y sensibles. Y me gustaría que haya una ley, ya una pena de muerte para esta gente, porque ya en las cárceles ni siquiera se abastan de tantos. Imagínate, nosotros pagando impuestos para que esos miserables salgan y vuelvan a hacerle la suya. Delinquieran ante la sociedad. Y al final, ahora, hoy en día, imagínate, tantos casos que se ven. Asaltos, secuestros. Ya no hay una sociedad, como dice, libre, respetuosa ante nosotros mismos. Vivimos, como dice Pucha. ¿Asalto o mata? Claro, atemorizados de todo esto. Violación de día a día. César, yo te escucho y veo que eres una persona que, digamos que no eres un ingenuo que has vivido en un óvalo. Yo escucho una voz de un hombre con experiencia y quiero a ese hombre hacerle tres preguntas. Quiero saber si para un hombre, un varón, es atractivo tener este tipo de encuentros sexuales en grupo y dos con una discapacidad. O sea, ¿de qué estás hablando, César? ¿Qué tipo de hombre hace una cosa así? Claro, es algo irrepudiable, quizás ante los ojos de Dios. Porque uno, imagínate, siete varones para abusar de una niña, imagínate. ¿A dónde? ¿Qué cabeza? Ahora la educación viene quizás de casa, porque los valores vienen de casa y después se dan en la escuela. Ahora, imagínate. Imagínate, César. Ahora, imagínate de qué. Sí, yo pienso. De las cosas hoy en día, ¿qué está pasando? Sí. Hace como 15 días, el niño también que mató a su compañero en la escuela. Ahora, imagínate. ¿Qué podemos pensar ahora de nuestros hijos? ¿Qué cuidado podemos tener en nuestros hijos? Ahora, el temor hasta en la escuela o con nuestros hijos también. Ok, César, muchísimas gracias. La pregunta, entonces, queda, se nos ha pasado media hora. Regresamos en un instante con sus gentilísimas llamadas. 9, 7, 8, 3, 5, 8, 7, 4, 3. Tenemos que, en algún momento, darnos estos tiempos para poder reflexionar. Y no son enfermos mentales estos miserables. No, no son enfermos mentales, son delincuentes, violadores. Y no es por nada, pero yo que tanto he defendido la legalidad, creo que empezar a pensar en la pena de muerte no está muy lejos de que sea una posible solución. Ahora, después hablo de eso. Regresa en un instante. Esto es Viva TV y UCI Noticias. Viva TV y UCI Noticias. Después de los 25 años, nuestro cuerpo empieza a perder colágeno, una proteína esencial para conservar nuestra juventud. Colagen Premium es una deliciosa y refrescante bebida. Reforzada con vitaminas y antioxidantes, que gracias al colágeno, mejoras tu piel, fortaleces tus uñas y das más vida a tu cabello. Además, funciona como coayudante para regenerar los ligamentos de tu cuerpo. Colagen Premium es de Teoma. Porque con Teoma vive bien. Esta noche tienes una cita con Rosario Sacieta. Aquí, por Viva TV y UCI Noticias. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. 978-358-743 UCI Noticias. Así es, ya estamos al aire con sus llamadas y sus gentiles llamadas al 978-358-743. Yo siempre he pensado, y como soy mujer de derecho, siempre me he revelado con la pena de muerte por el miedo a la equivocación. Porque si matamos, hay una pena de muerte y fusilamos a alguien y esa persona resulta que no es, es irreversible. Pero frente a estas cosas, donde ya hay pruebas contundentes, miren, yo siempre me resisto a la defensa de los derechos humanos, sí. Pero yo ahora quiero que ustedes conozcan quiénes son los que han violado a estas muchachas. De los siete, hay cinco. ¿Tenemos las fotos, Freddy? Sí, las tenemos. Vamos, vamos con las fotos para que los conozcan. De los siete sujetos violaron a un joven con retardo mental, perdón, con discapacidad mental, pongan, ¿ya? Y lo transmitieron por redes sociales. Sus nombres, ahorita los digo, estos son los nombres, Iván Melgar, Leonardo Guevara, Germán Gutiérrez, Andrés Rebata Escate y Alexis Cabrera Córdoba, todos mayores de edad, monstruos, monstruos de la sociedad que en grupo, y hay dos sitios más que están libres porque no los encuentran todavía. Siete sujetos violaron a joven con discapacidad mental y lo transmitieron por redes sociales. ICA, te queremos, ICA, te vamos a proteger. UCI Noticias y Viva TV está con ICA en este momento de tanto dolor. Estos monstruos, Iván Melgar, Leonardo Guevara, Germán Gutiérrez, Andrés Rebata Escate y Alexis Cabrera merecen toda la sanción. Pero necesitamos que el Estado se preocupe por nuestros niños, se preocupe por poner psicólogos y psiquiatras. El Perú no merece a estas sanguijuegas, el Perú no merece a estos animales que están haciendo de nuestros niños un lugar de dolor. Hombres y mujeres de bien no merecen, ICA no merece, ICA no merece que a una de sus hijas las traten como las ha tratado. Siete sujetos han violado y ahí están las cinco fotos, señores televidentes. Iván Melgar, sus llamadas al 978-358-743. Luis de Surco, Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Por favor, baje el volumen, Lucho. Baje el volumen de su receptor. Buenas noches, ¿cuál es su opinión, caballero? Ya, correcto, doctora, correcto. ¿Cómo está? Mire, lo que estaba viendo hay en el programa bastantes opiniones del público, pero nadie toca un punto bien primordial en la vivencia diaria, ¿no? Tóquelo usted. Tóquelo usted. El Internet llega a la humanidad supuestamente para avanzar, ¿no es cierto? pero hay un problema de, digamos, que del 60, 70% de muchachos que tienen Internet en su celular utilizan solamente para las redes sociales, para el Internet, para el acceso al Internet, pero para ver cosas que de las cuales no aprenden nada positivo, ¿no? Como, por ejemplo, yo he visto muchos jóvenes que tienen acceso al Internet mirando pornografía. Entonces, la pornografía alimenta el morbo de la persona. Y estamos hablando de muchos, muchos jóvenes que no trabajan, no tienen dinero, entonces, pero tienen en la cabeza ya, pues, muchísima, muchísima, muchísima morbo, entonces, desatan su furia en gente, en gente indefensa. En el año 2017 yo fui a un congreso latinoamericano, querido Luis, en el año 2017 yo fui a un congreso latinoamericano aquí en Perú sobre pornografía y el tema de la pornografía y la trata de personas señalaba que el 7% de la pornografía en el mundo era pornografía infantil, donde los niños los usaban para los videos con alto contenido sexual. Y el que tiene acceso obviamente y el que tiene acceso a esa pornografía ya está alimentando su maldad, ya está lleno de maldad con la única intención es hacer daño, pues no, y al menos débil. Sí, yo estoy pensando y voy a pensarlo todo el año 2019 cómo vamos con la pena de muerte, ¿no? O al menos un centro penitenciario lejos de las ciudades, lo que era el CEPA, yo presenté hace muchos años un proyecto de ley para centros penitenciarios agrícolas, pero no, no, no tuve resultados. Muchas gracias, Luis, por, 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 por llamarnos, en vez de avanzar estamos retrocediendo, dice Luis, que el internet debe seguir para avanzar, pero no retrocedemos. Tú me dices, Freddy, si hay llamadas, 978-358-743, estos siete sujetos que han violado a esta chica con discapacidad mental, o sea, no es que, digamos, ¿cómo puede ser que tú ultrajes a una menor? Que, que, perdón, Dalmacio de Ica nos llama, Dalmacio, muy buenas noches. Ya, estoy viendo acá la televisión, a ver si quiero participar, si puedo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Habla Rosario Sacieta, Dalmacio, gracias por llamar. Ya, buenas noches, al respecto de la violación de la niña. Sí, dígame, dígame, Dalmacio. Tienes, Dalmacio, tienes que bajar el volumen de tu receptor para poder escucharte. Desde Ica, Dalmacio nos llama y me imagino que toda Ica debe estar consternada, consternada, 978-358-743, 978-358-743. Nosotros, la verdad que queríamos hoy día hacer un saltadito legal, pero de verdad que como soy tremendamente sincera, como que me han cortado un pedazo de mi alma hoy día, mañana voy a estar mejor, pero yo lo que quería era que ustedes, los varones sobre todo, me contestaran que pasa qué mecánica mental hay para que uno pueda tener sexo con una chica discapacitada. Esa es mi gran pregunta, la gran incógnita, 978-358-743. entonces volvemos a poner las fotos de las personas de estos delincuentes, voy a repetir los nombres, Iván Melgar, Leonardo Guevara, Germán Gutiérrez, Andrés Rebata Escate y Alexis Cabrera, Córdoba, son estos sujetos que han violado a una joven de 18 años con deficiencia mental y lo han transmitido en vivo por redes sociales rompiendo todo, todo carácter de humanidad, de piedad, de misericordia, de empatía con la raza humana. Sabina, Sabina nos llama de San Martín de Porres, Sabina, buenas noches. Buenas noches, doctora Zacieta, también es un gusto saludarla. Igualmente, Sabina. De verdad es repudiable lo que se ve aquí, lo que se escucha, porque hace poco nosotros les hemos estado dando unos cursos a jueces y fiscales sobre el tema de la violencia que viven las personas con discapacidad. No solamente las personas que tienen problema mental, hay problemas también con las personas que tienen problemas de audición, problemas de lenguaje y las personas con problemas visuales. Hay diferentes casos que muchos de ellos como son dependientes de la familia nunca declaran sus problemas, no hacen denuncias porque está la dependencia económica de parte de ellos. hemos visto en estos casos que hemos dado estos temas a los diferentes ciudades en Arequipa, Ciclayo, Huancayo y otros lugares. O sea, lo que tú piensas, Sabina, es que las mujeres con discapacidad sufren ultrajes sexuales, pero hay un subregistro y si no lo denuncian por esta dependencia económica, eso es lo que me está señalando. Claro, sí, hace poco hemos presentado todo el trabajo sistemático que hemos hecho en un proyecto y lo hemos presentado en el Congreso para que se tome en cuenta este sistema de trabajo que debe ser transversalizado tanto la violencia no solamente es física, la violencia psicológica que se vive. Y tú, dime, ¿tú perteneces a alguna institución? Porque veo que tú estás hablando con mucha sapiencia sobre el tema. Claro, yo pertenezco a una institución que tenemos 52 años en el Perú. ¿Cómo se llama? Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad. Ya, ¿y usted? Y ahorita hemos hecho un proyecto que hemos sido diferentes porque nosotros tenemos una plataforma nacional donde hemos visto diferentes casos donde las mujeres sobre todo han tenido violencia psicológica, maltrato físico, abandono por parte de la familia y viviendo en una situación infrahumana. Bien, Sabrina, muchísimas gracias por este enfoque que es un enfoque totalmente válido. Gracias por llamar. Y es el hecho de que Sabrina nos dice que es una, tiene una institución casualmente que ve los temas y que muchas veces hay un subregistro, es decir, una cifra oculta de ultrajes y de violencias psicológicas o físicas y que son calladas por, son calladas por el hecho de, de ser dependientes del hogar. Me llaman, me avisa si es que hay alguna llamada al 978-358-743. vamos a un saltadito legal o no, regresamos, vamos a regresar con, hoy día es el día del teatro y el teatro nos ha mandado el día mundial del teatro y realmente los beneficios de actuar, qué significa interpretar un papel, el estudiar arte, estudiar danza, ¿es eso bueno? Bueno, estará con nosotros Diego Alonso Ramos de la Escuela de Arte y Danza Rizo para señalarnos realmente si es que es importante y en el día mundial del teatro, ¿por qué se celebra el 27 de marzo? Se celebra el 27 de marzo el día mundial del teatro porque esto nace en el año 62 en la ciudad de Viena gracias al Instituto Internacional de Teatro Organismo Dependiente del UNESCO ¿pero por qué se celebra este día? Porque se decretó en el año 61 el día internacional del teatro para darle a conocer al mundo de las artes escénicas a más gente sin embargo se tuvo que esperar hasta el 27 de marzo del año siguiente para la primera celebración y el día de hoy el día mundial del teatro se celebra en 100 países y se aprovecha la fecha para bueno resaltar la contribución que a mí el teatro a mí me enamora yo creo yo creo que a todo el mundo el hecho de ver una obra teatral te hace matar de risa o sientes empatía con los actores o sientes empatía con los actores o sientes también que te hacen llorar que te conmueve te trae reminiscencias de tu infancia en fin mueve sensaciones y emociones y estoy muy contenta de presentar a Diego Alonso Ramos profesor ¿cómo estás Rosario? hola ¿qué tal Diego Alonso? encantadísima de estar contigo y feliz día del teatro a todos ustedes feliz día del teatro porque somos nosotros personas que vamos al teatro pero por supuesto el teatro es una parte el reflejo de la historia es importante ver también esta historia para aprender cosas para el futuro o sea es que el teatro es importantísimo a cualquier edad en cualquier momento y claro ¿por qué por qué es el arte por qué la danza por qué es importante o por qué la gente no debería avergonzarse y decir me encanta yo soñaría ser actor y no soy los abogados somos medios histriónicos para el juzgado así porque si no nos creen claro pero el arte las artes escénicas sobre todo el teatro ¿crees tú que pueda darle te hace una pregunta tonta pero tengo que hacértela ¿crees que pueda darle a una persona plenitud sentirse pleno haciendo teatro? por supuesto cuéntame un poco cuando una persona es plena es porque conoce completamente su cuerpo conoce también su psique su manera de pensar también conoce un poco del otro el teatro ayuda a ponerse los zapatos del otro que es muy importante ahora yo lo estaba escuchando de como una persona tiene que considerar a la otra para poder acercarse para poder hablar es muy importante en ese aspecto el teatro ayuda de que uno sea completamente pleno en varios aspectos de la vida ¿te libera el teatro? completamente liberador inclusive el teatro tiene que ver mucho con la voz por ejemplo yo la escucho y tengo una voz excelente y que denota por ejemplo una psicología en usted una mujer empoderada y nosotros podemos considerar inclusive por la voz qué tipo de psicología hay en la persona y podemos ayudar a una persona que no tiene digamos la fluidez que usted tiene y el poder que usted tiene para poder desarrollarse de mejor manera podemos hacer que una persona un hombre una mujer y sobre todo las mujeres en este mundo sí de que tenemos miedo machista que tenemos que hacer una voz un poco apagada empoderarlas a las mujeres para que puedan soltarse con una muy buena y potente voz y ayudar en su psicología entonces tú crees que a mí y a usted eso es algo que no señora ley usted qué opine voy a ponerlo más acá la señora ley porque realmente me había puesto a pensar que efectivamente estudiar teatro ponerte encima de un taladillo y representar algo que no eres porque representas algo que no eres llega un momento en que puede haber un empoderamiento de esta mujer que llega tímida por supuesto el teatro ayuda un montón a también identificar la identidad personal y la identidad de los personajes entonces el concepto de identidad es muy fuerte también ponernos en los zapatos en el aspecto de masculino y femenino identificar como mujer qué tan mujer o hasta dónde va el concepto de mujer como ser humano y también ponernos en los zapatos como hombres de las mujeres entonces también es muy importante eso bueno el teatro japonés en el teatro japonés los actores eran japoneses varones y no se permitían mujeres dentro del teatro y si había algún papel femenino lo hacían los hombres vestidos de mujeres claro por ejemplo en la época de William Shakespeare también él también utilizaba ese tipo de conceptos los hombres se manejaban vestidos de mujer cuando había un rol cuando había un rol femenino ahora los beneficios del teatro bueno me imagino que aprender el papel te ayuda a la memoria pero por supuesto nosotros tenemos ejercicios en teatro donde nosotros tenemos que aprender algún texto y eso ayuda a desarrollar la memoria la concentración y no solamente a largo plazo sino también a corto plazo porque a veces los actores fuera de teatro nos vamos por ejemplo en algún momento yo he hecho alguna novela y tengo que aprenderme un texto en un momento entonces también la memoria a corto plazo y largo plazo también es muy importante el hecho de concentrarte de saber cuándo es tu entrada exacto hace que puedas tener mayor memoria claro mira yo estudié piano nueve años entonces y cuando era niñita me hicieron directora de orquesta de la orquesta filarmónica del conservatorio nacional de música y entonces el asunto era que como eras directora tenías que aprenderte todas las partituras de todos los que componían la orquesta filarmónica y realmente la memoria era pues alucinante porque yo sabía en qué momento entraba uno y cómo se hace en el teatro es igual o parecido es igual en el teatro no solamente uno tiene que estudiar su parte sino la contraparte claro porque si tú tú no sabes por ejemplo hay un parlamento que dice hola cariño y tú me dices que tal mi amor y yo después sé que tal mi amor me toca a mí hablar pero no es un monólogo o digamos que yo me olvidé el texto pero usted ya sabe en qué momento o qué cosa estábamos diciendo entonces mantenemos el contexto y puede haber una pequeña improvisación dentro del juego teatral de escena entonces el saber también el texto de la otra persona el memorizarse también el texto de la otra persona ayuda digamos a veces a improvisar un poquito entonces es importante lo que nos dice él porque por ejemplo si tú tienes un niño estoy pensando estoy pensando en un niño que es hijo único yo he sido hija única nueve años entonces los hijos únicos casi siempre son yo, me, mí para mí, conmigo los hijos únicos solamente ven en él si le estás la posibilidad de que estudie teatro o que estudie música estos niños van entendiendo que sin nosotros no pueden formar nada claro y van desprendiéndose de ese yoísmo o sea que es muy importante también el teatro para poder hacer ese trabajo en equipo claro generar empatía más que nada con la gente inclusive con el público porque en el teatro no solamente está es lo que se llama también la cuarta pared cuando uno rompe la cuarta pared es cuando habla el público por ejemplo en una escena comedy etcétera entonces también empatía no solamente se va a generar con el grupo de teatro como se llama la frase romper la cuarta pared la cuarta pared la cuarta pared va después del escenario es decir cuando vamos hacia la mirada del público ahora el teatro mejora la adicción la adicción nosotros en Lima y en provincia tenemos el tema de la humedad a veces y eso hace que nosotros respiremos a medias con nuestro sistema respiratorio y eso hace que nosotros cerremos la boca entonces tenemos un pequeño seceo a veces el limeño en general y no abrimos la comisura de los labios para poder hablar de manera correcta y el teatro hace y nos obliga definitivamente a hablar de manera mejor al interpretar roles que no son tu vida ¿no? por ejemplo eres una actriz y tienes que hacer de vagabunda y nunca ha sido tu vagabunda en tu vida eso te desarrolla en la creatividad claro la creatividad nos ayuda con ese tema de la creatividad nos comenzamos a preguntar quién soy dónde viene el personaje de qué época porque es muy importante en la época donde se va desarrollando el personaje no es lo mismo digamos una mujer de los años 50 como una mujer de la época actual ¿no? digamos la visión de cómo se ve a la mujer a nivel social es completamente diferente entre época y época es muy importante ver la parte cronológica del personaje ¿cuánto tiempo tú estás metido en el teatro? yo tengo desde los 5 años como desde teatro sí hacía teatro desde los 5 años ¿tu familia también es de teatro? no no es de teatro no es de teatro pero tengo por ejemplo una ¿pero fue una mamá o un pariente tuyo que se dio cuenta porque alguien te tuvo que llevar no me metieron al teatro porque justamente yo en sí soy una persona un poco tímida que me desarrolle muy bien es justamente porque yo me manejo con herramientas teatrales y me sé manejar y ahora imagínate soy profesor de la escuela o sea que tú originalmente eras tímido sí claro entonces bueno ya para muchas veces dicen no es tímido pónganlo en el karate no pues ponlo en el teatro en el teatro en el teatro mejor que en el karate bueno no quiere decir que en el karate no pero vamos si puedes hacerlo puedes un ratito en el teatro y el próximo nos vamos al karate y nos vamos al karate oye nos vamos despidiendo se ha pasado la hora pero rápidamente pero rapidísimo algún teléfono donde los chicos o las papis puedan llamar sí claro mira estamos en en Tomás Guido 134 la oficina es este 401 estamos en lince y el teléfono donde nos pueden llamar también vía whatsapp es 974 17 22 78 974 17 22 78 8 a ese número pueden llamar si ustedes quieren cualquier consulta oye muchísimas gracias esta es la escuela de teatro de arte y danza rizo vamos a tener un open class el día ya está 974 172 78 los invito al open class Rosario también te invito al open class el día lunes a las 5 de la tarde invitadísimos todos perfecto yo no creo que pueda porque tengo que ensayar hacer mis cosas acá hacer un especial para ti ay que lindo muchísimas gracias quédate conmigo para la frase positiva del día el pensamiento positivo del día vamos Freddy no puedes cambiar la dirección del viento pero recuerda siempre puedes ajustar las velas conmigo hasta mañana y los dejo con Miguel de Castillo de Noches Informativas recuerda que UCI Noticias y Viva TV te quiere con el alma y espera que toda la programación sea de tu total agrado hasta mañana Chau